¿Sai yo, Juan? No, no mames ¡Este, güey! ¡Ojo! Te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele No es lo que quieces ¡Ay! ¡Cántalo, compadre! ¡Y así es! ¡Ah, culen! ¡Eh, eh, pera! ¡Madafaga! Lo logramos Lo logramos Muchas gracias, Grefg Yo con eso soy feliz Hice, 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 hice Algo que nadie en el mundo Pudo haber hecho Ponerle un... ¡Hombre, soy grande, güey! Esto se queda en la historia, güey ¡Ooooh!